tienen ese apartado de aspecto y conducta, aparte de la edad, bueno, este vestimenta y todo eso, mencionaban los tatuajes, pero ¿por qué o qué va a significar así como los tatuajes? Ok, a ver, los tatuajes obviamente han cambiado su importancia, ¿no? Porque ahorita la mayoría de la gente tiene tatuajes, antes solo usaban los tatuajes los delincuentes, ¿no? La gente que había estado en la cárcel. Eso ha cambiado mucho, de hecho yo conozco gente muy respetable, gente muy estudiosa, gente buena, digamos, que tiene tatuajes, o sea, ya no tiene la implicación que tenía antes, ¿no? Sin embargo, pues obviamente el hecho de que seas capaz de tener un tatuaje habla de varias cosas. Primero, que eres impulsivo tal vez, pero que a la vez eres capaz de aguantarte tus consecuencias aunque no quieras, porque alguien, por ejemplo, que no es muy tolerante a la frustración, si no le queda bien el tatuaje se lo anda arrancando, ¿no? O le anda pintando encima 50 cosas. ¿Sí lo vemos? Entonces, lo de los tatuajes en realidad es, lo puedes poner o no. También obviamente es parte de la descripción de la exploración física, ¿no? Simplemente pues está, no es como para criticar, simplemente existe o no existe. A menos que hay gente, por ejemplo, yo tenía unas pacientes que les gustaba autolesionarse, ¿no? Sentían rico cuando, hay mucha gente que cuando se siente triste se autolesiona porque se siente mejor a la hora de la autolesión. Entonces, los tatuajes pueden convertirse en una autolesión. Ellas cada que sufrían se hacían un tatuaje o un piercing. Entonces, de repente resulta que tenían 52 tatuajes. Ah, 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 además no les dije que son gemelas. Y las dos hacían los tatuajes y los piercings por el sufrimiento de una o de la otra. Entonces, de repente eran así 52 tatuajes cada una y 22 piercings. Pues bueno, ahí ya están de acuerdo que tiene una connotación diferente a solamente decir que tengo unos cuantos tatuajes o un tatuaje o un piercing. ¿Están de acuerdo? Entonces, a veces tiene cierta significación o sobre todo si el tatuaje representa algo en específico. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía un paciente que se quería Harry Potter y todos los días en la mañana se pintaba su cicatriz. Todos los días, todos los días. Ajá, su cicatriz de Harry Potter. Entonces, pues obviamente ahí ya estás hablando de una connotación diferente. Podría haberse hecho un tatuaje o no. O sea, tenía la idea de que era Harry Potter. ¿Sale? Entonces, quizá por eso se mencionaba, pero no lo vemos ya o la mayoría de los psiquiatras no lo vemos como algo así vergonzoso, ¿no? Que antes era así el que se tatúa es porque es un delincuente y ha estado en la cárcel. Así, pues ya no aplica, ¿no? Ya todo el mundo tiene tatuaje. A ver, vamos a hacer un recuento de los daños. ¿Cuántos de ustedes tienen tatuaje? Levanten la mano. Fíjense, tres tienen tatuaje. Yo no, pero porque soy bien cobarde, porque la verdad sí me quiero tatuar algunas cosas, pero me da miedo. Soy bien cobardona al dolor, ¿no? Y quien sabe que se va a hacer un tatuaje, pues duele, ¿no? Sí duele, ¿verdad, Notali? ¿O no duele? Más o menos. Dijiste que tenías tatuaje, ¿no? Sí, yo tengo. A ver, tu tatuaje. ¿Es visible? Sí, es un Naruto. Sí, sí, están de acuerdo con lo que pasa en la naruja. Sí, sí, sí. Y es. Dijimos que se parecía al de... Avatar. Al de Young. ¿Eso qué dice? ¿Qué dice? Dice Inspiration. No se ve bien. Órale. ¿Quién más dijo que tenía tatuaje? Ya, resígnense, lo van a enseñar. A ver, Brenda, ¿tú dónde tienes tatuajes? ¿Qué es de las panturrillas? Ay, no tengo la pantorrilla. No tengo la pantorrilla, pero es medio difícil que se vea. Un girasol. Sí, claro. ¿Qué animal tiene? Ay, ay, tú cago en tu gato. Tu conejo es tu gorracha. Tu gato. Sí, toma clase conmigo. ¿Qué tienes en la pantorrilla? ¿Qué es tu tatuaje? Ah, un girasol. Ajá. ¿Y tú, Pao, dónde tienes el tatuaje? En las costillas. ¿Y de qué es? ¿Qué dice? Solo es un corazón como anatómico. Órale, qué loco. Bueno, la verdad es que ninguno significa cosas. Digo, a Natalie le encantan los animes, ¿no? Pero era algo así, ¿no? O Naruto o algo así, ¿no? Fíjate, ya me acuerdo. Bueno, ella tiene claro por qué tiene ese tatuaje, ¿no? Pero luego, híjole, hay cada persona que tiene unos tatuajes que dice, sabe María Purísima, pobre gente. ¿No? Cuando se tatúa la cara de alguien, por ejemplo, o el nombre del exnovio para siempre, ya no es ni siquiera el exnovio. Bueno, entonces hay que pensarse muy bien qué te pones en el tatuaje, ¿no? Porque pues cuesta un chorro de trabajo quitarlos. Bueno, entonces regresando al tema. Sí, los tatuajes pueden ser importantes. Y Francisco mencionó algo muy importante. Sí, fue Francisco. Bueno, alguien. ¿Qué fuiste tú, Francisco? ¿Qué es la conducta? Porque lo mencionó como conducta. ¿Qué es la conducta? Ni modo, Francisco, ya atoraste a tus compañeros. ¿Qué es la conducta? Porque todos hablamos de conducta, entonces, ¿qué es la conducta? Creo que es la manera en la que un individuo se desarrolla y se... Es la manera en la que un individuo se desarrolla entre sus pares como la sociedad y puede convivir con ellos por la de normas. Bien jugado, pero no. Bueno, la conducta es la parte visible del pensamiento. O sea, de acuerdo a cómo tú piensas, obviamente no podemos ver tu pensamiento, pero sí podemos ver cómo te comportas. Entonces, por eso la conducta es la parte visible del pensamiento. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si vemos diferentes conductas, ¿no? Por ejemplo, Edith es así toda formalita, trae así súper peinadita, este, está sentada en un lugar muy, este, ecuánime, ¿no? Así gris con café, todo decente, así, ¿no? Y, por ejemplo, Eunice tiene un fondo de... Que se parece, es como el de Universal, ¿no? De Universal Pictures. Ese es donde salen las estrellitas, ¿no? Esa montañita que traes, es de eso, ¿no? No, el de las estrellitas es de Paramount. Ah, mira. No, pues ya perdí. Ya perdí, creo que no sé nada. Pero esa montañita se parece a alguna de películas, ¿sí o no? No sé de quién, pero de alguien. Bueno, o por ejemplo, vemos en la de Jessica, por ejemplo, hay una plantita, así todo decente. ¿Estás en la cocina? ¿O es un escritorio, Jessy? No, es una habitación. Ups, parece cocina, lo juro. ¿Verdad que parece cocina? Apoyenme, Eunice. O, por ejemplo, Evelyn, de plano así totalmente blanco. No hay nada que ver. No le podemos criticar nada. O Daniel tiene un fondo donde no se permite ver hacia atrás de él, ¿no? Nada más se ve borroso. Se ve bien chiste, ¿no? Pero así cada quien puede hablar un poco. ¿El de Brenda qué es? Es como una cosa japonesa también, ¿no? No alcanzo a ver cómo muy bien. Pero bueno, esa es la conducta que yo puedo ver ahorita, porque no puedo estar en la presencia de ustedes. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, Berenice casi ni se mueve. O sea, está súper atenta, casi no se mueve. En cambio, por ejemplo, Erika está así. Erika, no lo pueden ver cómo se ve Erika, pero se mueve mucho. Es que no me ven ustedes tampoco a mí. ¿Sale? O sea, la conducta es lo que podemos ver. Yo no puedo saber si ustedes están poniendo atención o no. ¿Cómo sé que están poniendo atención? Por ejemplo, Ivete es fanática de Mickey Mouse o algo así, porque es lo único que ves el Mickey Mouse, ¿no? O hay muñequitos también. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver del otro? Simplemente lo que vemos a simple vista y con el contacto mínimo, ¿ok? Yo, ¿cómo puedo saber que ustedes están poniendo atención? A ver, Fernanda, ¿cómo sabrías tú que tus compañeros están poniendo atención a lo que digo? ¿En qué te fijas? Si la están viendo, por ejemplo, la están viendo hacia la cámara. Ajá. O, bueno, si se ve como que sus ojos están fijos. Ay, me trabo, ¿no? Sí. Síguele, pero más bien. Ah, bueno. Que esté viendo, pues, la pantalla. O que están, por ejemplo, escribiendo otras cosas. O se ve que están sus ojos se mueven. Ajá, exacto. O sea, para poder ver que alguien está poniendo atención, si yo pregunto una cosa, esperaría que me respondan, ¿no? Si no está poniendo atención, no va a saber lo que pregunté y, por tanto, no podrá responder. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la conducta que vemos, que da la impresión de que están poniendo atención. Que puede ser completamente falso. Por ejemplo, Monse, por la forma, Monse Chagoya, no sé de qué forma tiene acomodada su cara, que yo no sé si está viendo su cel ahorita, por ejemplo. Si yo fuera muy paranoica, diría que no está poniendo atención, sino que está viendo su cel, porque está como hacia abajo. Y entonces yo podría pensar que está viendo su cel, ¿sí? No, no, no te estaba regañando. O sea, solo decía que yo podría pensarlo. ¿Cómo sé que alguno de ustedes no está viendo con una pantalla atrás de mí? Y están bien entretenidos en la película que están viendo y a mí ni me pelan. ¿Están de acuerdo? Y, sin embargo, es lo que yo puedo ver. Yo puedo pensar de acuerdo a su conducta que están fingiendo que ponen atención. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, eso es la conducta, la parte visible del pensamiento. ¿Sale? Ok. Entonces, regresando otra vez al examen mental, porque ya ven que me encanta irme a otros lados, ¿verdad? Y tardarme dos horas en cada diapositiva. Entonces, vamos a pasar a lo que es la atención. ¿Sale? La atención es un estímulo que nos permite centrar todos los, bueno, a ver, mejor se los leo, así más fácil. Es un esfuerzo que se hace para centrar en una determinada parte de la percepción. Es decir, es la capacidad para mantenerse centrado en una actividad. También puede ser visto como la capacidad de concentración, ¿ok? Entonces, a ver. La atención es un filtro, ¿sí? Porque normalmente hay muchos estímulos. Yo no sé ustedes ahorita, pero mire, por ejemplo, yo puedo decir mis estímulos. Mi hermana está viendo la tele, afuera están gritando los niños. Me senté en la silla más dura que pude y le quité el cojín. Entonces, me duelen las pompis. Tengo sed. La señora que nos ayuda a limpiar está limpiando con esa cosa que me encanta de lavanda. ¿Cómo se llama? Con fabuloso olor lavanda. Y además ya tengo hambre otra vez, ¿no? Como bebé, yo nada más duermo y como, ¿no? Entonces, hay muchos estímulos que pueden ser estímulos internos y estímulos externos. Se supone que yo tengo que ser capaz de filtrarlos para poderles dar una clase. Para poder seguir por lo menos, más o menos, en la intención de la clase. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Entonces, obviamente, parte de mi capacidad tiene que ser, finjo que no escucho lo que estoy escuchando. Aunque lo esté escuchando. ¿Están de acuerdo? Pero lo borramos, lo eliminamos porque necesito ponerme, poner atención a lo que estoy hablando con ustedes. ¿Sí? Lo mismo ustedes. Seguramente todos tienen ahí sus estímulos. Por ejemplo, Brenda ahorita tenía su gatito. Lo subí un rato y na, na, na y después ya lo bajó porque si no se desconcentra. ¿Sí? Seguramente todos ustedes, digo, casi todos tienen su micrófono apagado. Pero si prendiéramos todos los micrófonos sería un escandalazo. ¿No? Porque bien que mal, aunque uno trata de estar en silencio, hay mucho ruido. O sea, finalmente hay mucho ruido. ¿Quiénes de aquí ya tienen sueño? Yo. Y toda falta clase de nefro, ¿no? Dijeron. Sí, a las nueve. ¿Y qué hora es, eh? Me avisan cuando ya sea hora, porque yo puedo hablar eternamente. Ah, no, son las ocho y siete. Ah, perfecto. Entonces, todavía nos falta un mono. Entonces, pero sí me avisan, porque si no yo sigo a hable y hable. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿se quedó claro qué es la tensión? Ahora, ¿qué es la concentración? La concentración es la capacidad que tenemos de centrar en un solo punto todos nuestros órganos de los sentidos. ¿Ok? Entonces, obviamente la tensión es el filtro y la concentración es la capacidad de centrar todos nuestros órganos de los sentidos en un solo punto. Ahorita yo esperaría, por ejemplo, que todos estén en lo que están, ¿no? En la clase. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen ganas de ir a hacer pipí? Pues a lo mejor alguno no conteste, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de ir a hacer pipí? A lo mejor alguno, ¿no? Ya Daniel se rió muy significativamente, entonces digamos que es casi diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién de aquí tiene calor? Yo tengo un poco de calor. No mucho, pero sí tengo calor, ¿no? O ¿quién tiene sed? O ¿quién tiene hambre? Son estímulos que estamos eliminando para poder pensar en la clase, ¿sí? A ver, nada más por pura curiosidad, ¿cuántos de ustedes tienen novio o novia? No me importa si son del mismo sexo o no. Nada más levante la mano a los que tengan novio o novia. Ay, pobres niños sin amor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y todos los demás, ¿no? Qué triste. Pobres niños sin amor. Yo tampoco, o sea, que no importa. El chiste es dramatizar. Bueno, entonces, porque muchos, por ejemplo, podrían estar pensando en el novio o en la novia. Pero no, se supone que eliminas ese pensamiento para concentrarte en lo que debes estar. Esa es tu capacidad de concentración. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, luego. Entonces, hablaríamos un poco de lo que es la distractibilidad, ¿sí? O sea, que es nuestra incapacidad de poner atención. O sea, es lo contrario, ¿sale? ¿Qué tan fácil es distraerte? Pues, depende de qué, ¿no? Si la clase es aburrida, se van a distraer. Pero como es tan buena, están todos bien concentrados, bien chido. Más les vale, hijos de su pink, tus naysia. Y luego, por ejemplo, ¿qué otra cosa te distrae? El cansancio. Si estás muy cansado, ya no pones atención. Si tienes mucha hambre, si tienes mucho rato trabajando. O sea, hay muchas cosas que nos pueden producir distractibilidad. ¿Alguien tiene diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad? Evelyn. Entonces, órale, Erandi, acabas de aparecer en mi pantalla. No existías. Qué chido. Hola, Erandi. Entonces, bueno, obviamente es una cuestión que va a depender mucho de las circunstancias. Ahora, si alguien tiene el diagnóstico de déficit de atención, estamos hablando de algo diferente, ¿sí? Ahí estamos hablando de una patología, así como este mugre filtro que no me permite ignorar ese carro que está sonando como loco. ¿Sí lo escuchan? Ya se acabó, por fin. Bendice a Dios, porque ya mi cerebro no daba para borrarlo de la mente. Entonces, las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen el filtro de la atención chafa. Entonces, se distraen hasta con lo que no les importa, así como que pasó la mosca y se distrajeron, ¿no? Porque todos somos capaces de distraernos en ciertas situaciones. Pero, obviamente, una persona que sí está teniendo problemas de atención se distrae por lo que sea, hasta por lo que no. ¿De acuerdo? Se distraen en su distracción, o sea, sí, literal. ¿Sí, no? O un agua, a ver qué hay. No te ven. Bueno, entonces, ¿quedó claro lo que es la distractibilidad? Vamos a ver, dentro de los padecimientos que vamos a ver, vamos a ver el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya mañana lo veremos. Ya en otra clase lo veremos, ¿de acuerdo? A ver de qué nos da tiempo, porque si se fijaron, el temario de esta materia es como, o sea, güey, no son psiquiatras. Y, además, en tres semanas de dos horas cada día, menos los jueves, quieren que les dé clase hasta de lo que no. Entonces, vamos a ver lo más importante. Y, pues, lo que no, ya lo revisarán ustedes, ¿no? Tratemos de verlo lo mínimo y dispensable. Ok. Bueno, lo siguiente es, cuando hablamos de atención, vamos a hablar de lo que es la hipervigilancia. Que es la atención excesiva a todos los estímulos, internos y externos. Por lo general, secundar estados delirantes o paranoias. Entonces, por ejemplo, dentro de la hipervigilancia, vamos a hablar de varias cosas. ¿Qué pasa o qué pasaría si yo estoy demasiado atenta a un estímulo interno? Por ejemplo, estoy todo el tiempo viendo cómo suena mi panceta. ¿A quién le suena la panza? A mí, porque me están haciendo comida ahí abajo y huele delicioso. Por ejemplo, ¿no? Qué rico, ya hasta me diste hambre. Este, tú vas a mostrar la panceta en algún momento, ¿no? Porque es mejor conocido como peristalsis. ¿Quién está al pendiente de su peristalsis? Pues nadie, ¿no? O sea, una persona sana no está al pendiente de su peristalsis. Pero si tengo, por ejemplo, colitis, ¿voy a estar al pendiente de mi peristalsis? Pues sí, ¿no? Porque obviamente, a ver en qué momento empieza el dolor. Entonces, estamos muy al pendiente de la peristalsis. O, por ejemplo, si tengo... Por ejemplo, no sé si les ha pasado... Bueno, no, porque todavía no entran a COVID. Pero cuando traes equipo de protección personal, parece que te tiene que dar forzosamente comezón en la nariz. Nada más por el puro gusto de traer el equipo de protección personal. ¿Sale? Y entonces, como estás al pendiente de eso, empiezas a tener comezón por todos lados. ¿No? Sientes hasta la gotita que te rueda en medio de las pompis por el calor. ¿No me oyeron, ma? ¿Se trabó? No, sí, pero dije que sí. Ah, perdón. ¿Qué fue tan malo mi chiste que ni siquiera llegaba a hacerlos reír? Bueno. Entonces, eso se llama hipervigilancia. Ahora, si obviamente yo siento que me están siguiendo y que me están persiguiendo, también voy a estar hipervigilante. ¿Sí? Si tengo miedo, voy a estar hipervigilante. ¿Cómo van cuando salen en la noche y van caminando en la calle? Hipervigilantes. Porque en este país, si no vas hipervigilante, te asaltan. ¿No? Entonces, más o menos estás hipervigilante. ¿Ok? ¿Sí quedó claro lo que es la hipervigilancia? Que es una característica que podemos poner cuando hablamos de atención. Sigue. Ok. Luego sigue lo que es la psicomotricidad. Fíjense. La psicomotricidad, se los voy a describir muy fácil. La psicomotricidad son los movimientos que acompañan al pensamiento. ¿No? ¿Larísimo? No sé si fui yo, pero ahora sí se me trabó. ¿Ahora sí se te trabó? No, no fuiste tú, a mí también se me trabó. Por favor. Ok, lo siento. Entonces, repetición. La psicomotricidad son los movimientos que acompañan al pensamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es psicomotricidad? ¿Qué es psicomotricidad? Por ejemplo, Antonio, por alguna extraña razón, tiene su dedo sobre como si fuera un bigote. Porque según está como medio pensando. O Paola tiene su mano en la barbilla. O Jessica, cuando sube la mano, se toca el cabello. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Francisco acaba de tomarle a su agua. Muere de sed. ¿Sí? Entonces, esa es la psicomotricidad. Aquí todos tienen una psicomotricidad que es normal. ¿No? De repente podemos decir, por ejemplo, Monse, ya hace psicomotricidad. A ver, ya, güey, ya me cansé, ya me aburrí, ya me quiero ir a mi casa a dormir. Ah, estás en tu casa. Ah, estás durmiendo. Bueno, éxito. O sea, ya quiero terminar la mugre clase. ¿Sí? Y, por ejemplo, algunos están como más alegritos, ¿no? Así como que se ríen más. Entonces, eso es la psicomotricidad. Ahora, ¿cómo estaría la psicomotricidad de un paciente que se siente perseguido? Estaría como moviéndose a cada rato su cabecita. Sería como muy... Estaría aumentada. Sería psicomotricidad aumentada. Cuando aumenta muchísimo, se llama agitación psicomotriz. Ustedes van a ver en los servicios de urgencias que se reporta mucho paciente con agitación psicomotriz. ¿Sí? O sea, que tiene demasiado movimiento. Que su pensamiento está tan alterado que tiene mucha movilidad. ¿Sale? ¿Ustedes creen que alguna vez hayan tenido agitación psicomotriz? Sí, ¿no? A lo mejor, ¿cuándo? Sí. ¿Cuándo qué? Tlatelolco. Exámenes, exacto. Y yo, ¿qué es tlatelolco? Sí, pero ya entendí. Ya, por fin lo logré. ¿Cuándo tienen exámenes? Exacto. Pero no llegan a tener agitación psicomotriz. Ha aumentado de la psicomotricidad, sí. Pero no creo que hayan tenido en ese momento agitación psicomotriz. ¿Cuándo creen que podrían tener? ¿Se han enojado lo suficiente para hacer panchitos? Sí, no, fíjense que todos son unas antienojos y así, todos bien decentes. Claro que no, nos ponemos bien locos y gritamos y hay quien avienta, quien pega, le pegan a la pared, le pegan así. O no. O sea, todos hicieron risa diagnóstica. Si Francisco toda sería así, yo jamás sería incapaz alguna vez de portarme tan loco. Te prometo que sí se puede, Francisco. En algún momento tendrás agitación psicomotriz por enojo o cuando te hagan berrinche en la pareja. Sí, cómo no, cómo no. Pero bueno, entonces eso es agitación psicomotriz. Obviamente quien está psicótico puede tener con más facilidad agitación psicomotriz. Perdón, ¿quién está hablando? Antonio, ¿no? Ah, sí. Sí, yo le preguntaba que esto usted lo ve y lo hace y lo pone en práctica siempre por cuanto tiene que ver un paciente, ¿no? Tiene que ser muy perceptible ante todo esto. Pero si usted va a tomar su... Pero créeme que la agitación psicomotriz se ve porque se ve. O sea, pero mi pregunta es que si usted hace cualquier actividad, aunque no esté trabajando, siempre lo hace inconscientemente y ve todos los rasgos de personalidad de una persona, aunque no sea su paciente. Ay, me encantaría decir que no, pero sí. ¿Qué te digo? ¿Tú crees que es fácil conseguir un novio así? Es imposible. Porque ese es un sociópata, narcisote, este es un bordercillo del bosque, este está deprimido. No, está bien difícil porque aunque quieras callar tu cerebro, van a ver lo aburrido que es poder callar tu cerebro. No se callan. Nunca. Entonces, no, mejor ni le entro. Sí, efectivamente eso pasa. Sí, lo haces. Lo que pasa es que no lo traduces, se convierte en una forma habitual de pensar. Pero eso lo van a ver todos los que somos médicos, desarrollamos en cierta forma esto. Digo, no es que estés buscando patología en el otro, pero te das cuenta sin pensarlo. A veces le dicen, sí, yo ya había visto que necesitabas medicamento, pero después te dicen, oye, es que, así típico, ¿no? En la fiesta, sí, oye, es que no lo podrías ver porque tengo depresión y todo así de, sí, ya lo había notado hace como dos horas, gracias. Pásele por aquí, ¿no? O sea, es relativamente fácil quien necesita ayuda. Bueno, pues regresamos al tema. Ya pasamos de psicomotricidad, ¿quedó claro? Agitación psicomotriz, ¿quedó claro? Ahora, también puede pasar al contrario, podemos tener disminución de la psicomotricidad. ¿Quién creen que pueda presentar disminución de la psicomotricidad? Es decir, estar menos móvil. Una persona que tiene depresión. Una persona con depresión, por supuesto. ¿Quién más estaría con disminución de la movilidad? Un hipotiroideo, claro, ¿quién más? Un letárgico. Por ejemplo, ¿quién está letárgico? ¿Los esquizofrénicos? Puede ser. Sí, los esquizofrénicos pueden estar un poco letárgicos, pero es raro, ¿eh? No es lo más común. Brenda, ¿sí que se me ha hecho? Pueden ser las personas. Perdón. Perdón, hace frío aquí. Ok. ¿Dudas o preguntas sobre disminución de la psicomotricidad? Otros, por ejemplo, que tienen mucha disminución de la psicomotricidad son los pacientes con demencia. ¿Sí? Ya veremos un padecimiento que se llama delirium, porque el delirium es muy parecido a la demencia. Otra vez, repetición. Tengo un lobo aquí, uno corre. Bueno, ustedes ni se estresen, ¿eh? Pero bueno, entonces les decía que hay disminución de la psicomotricidad por muchas razones, ¿ok? Entonces, por eso es solo una característica que cumple con otros criterios. Por ejemplo, en la esquizofrenia puede haber aumento de la psicomotricidad o disminución de la psicomotricidad, ¿sale? Entonces, por eso, en base a todo el examen mental es que vamos a poder hacer un diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Un síntoma en psiquiatría no hace diagnóstico, ¿ok? Porque hay muchos padecimientos que se pueden presentar con los mismos síntomas, pero que integrados con otros nos permite hacer un diagnóstico, ¿ok? Ok, sigamos. Bueno, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de alteraciones de la psicomotricidad. Por ejemplo, la ecopraxia, que es la imitación patológica de los movimientos de una persona por otra. O la cataponia, por ejemplo, que son anomalías posturales que se ven en la esquizofrenia y en algunos casos de enfermedades cerebrales. Por ejemplo, la encefalitis. Ven lo que le llamamos, ¿cómo se llama? Esperen, se me fue. ¿Cómo se llama? No me distraigas, hija. Son pacientes con catatonia que tienen una rigidez que parece como de vela, ¿sí? Flexibilidad seria se llama, perdón. Que tienen movimientos que es como si movieras plastilina, ¿sí? Pero plastilina es irrelativamente dura, como cera, ¿sí? Tiene cierta capacidad de moverse, pero es un movimiento como muy lento. ¿Sí se imaginan más o menos cómo es la flexibilidad seria? Si quieren, la próxima clase les enseño algunos videos de cómo se ve la flexibilidad seria, ¿ok? La próxima clase vamos a dedicar a ver algunos videitos, ¿sale? Bueno, fíjense, nada más que las alteraciones catatónicas, la catatonia es casi una imposibilidad de moverse. O sea, es casi no se mueven prácticamente. Pero además tienen esa sensación de flexibilidad seria, ¿ok? Eso es frecuente en esquizofrenia, pero es mucho más de trastornos neurológicos, ¿ok? La postura catatónica es que escogen movimientos de forma voluntaria, escogen posturas inadecuadas o extrañas que se mantienen durante periodos prolongados de tiempo. Como cuando eras chiquito y jugabas a las estatuas de marfil, pero ellas se quedan así voluntariamente un buen rato. Incluso a veces se detienen lesiones musculares porque no se mueven de esa posición que eligieron, ¿no? Y la flexibilidad seria es un estado donde una persona a la que se le puede hacer adoptar una postura, la mantiene y se tiene la impresión de que es como cera, ¿ok? Bueno, también dentro de las alteraciones puede haber asinesia, que es la falta del movimiento físico. También se puede presentar como un dato de esquizofrenia o también efectos extra piramidales de la medicación antipsicótica. A ver, ¿alguien me puede explicar qué son los efectos extra piramidales? ¿Ya llevaron euro o todavía no? Eso. No, es el siguiente. Yo no sé. Eso, esa es la actitud. A ver, una persona que toma antipsicóticos con mucha frecuencia puede presentar lo que le llamamos síntomas extra piramidales, donde se presenta rigidez generalizada, temblor distal fino, sensación de que tiene la lengua grande o la hipersalivación o se alorrea, ¿no? O sea, mayor producción de saliva, tienen una marcha que le llamamos parkinsonica, que se da con movimientos cortitos de los pies que se arrastran. Hay descomposición del movimiento, es decir, se hacen movimientos en un solo plano. Y para poder llegar al plano siguiente, hacemos un segundo movimiento. O sea, se descompone el movimiento, ¿ok? Esto se presenta generalmente por el consumo de antipsicóticos. ¿A quién les damos antipsicóticos? Pues a los psicóticos. O sea, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, los que tienen demencia, todos los que platicamos hace un ratito que podían tener psicosis, ¿se acuerdan? Más a los deprimidos, a muchos, una de las formas de hacer dormir a las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, depresiva o ansiosa, es utilizando antipsicóticos. Entonces, a veces les podemos producir estos efectos extra piramidales que ya veremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sigue. El negativismo, que es una resistencia sin motivo a todos los intentos de ser movilizado o a obedecer órdenes. La cataplegía, que fue muy famosa porque era una pérdida momentánea del tono muscular y debilidad precipitada por estados emocionales, pero que además podía hacer que la gente pensara que estaba muerta. Según esto, como que desaparecían los signos vitales, entonces los enterraban vivos. ¿Lo habían escuchado alguna vez, la cataplegia? Pues era muy famosa, se supone que por eso se murió Joaquín Pardavé, ¿no? De una cataplegia. Y después lo encontraron por alguna razón, no, 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 no saben ni quién es Joaquín Pardavé, ¿verdad? Pobrecitos inocentes, son muy pequeños. Pregúntenle a sus abuelitos o a sus padres quién era Joaquín Pardavé. ¿Es un actor mexicano que enterraron vivo? Es un actor mexicano que se supone que años después de que se murió, abrieron su tumba y resulta que estaba toda rasguñada por dentro. Lo enterraron vivo al pobre. Pero bueno, aquí es. Bueno, estas son otras alteraciones importantes en la psicomotricidad, que pueden ser la estereotipia, que es una repetición de un patrón fijo de movimientos o de lenguaje, que se parece mucho a lo que es el manierismo, que es un movimiento arraigado e involuntario, pero es habitual en un sujeto. Por ejemplo, todos han ido al zoológico en algún momento y se han fijado en los changuitos, a veces también los leones, los animales que están en condiciones como no tan buenas de hábitat, es decir, que no tienen espacio suficiente para moverse. Ahora sí se trabó con mi bostezo, perdón. Les decía, cuando están los animalitos en jaulas que son inadecuadas para ellos, que tienen muy poco espacio para moverse, repiten patrones de movimiento. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? ¿No han puesto atención en los zoológicos? A ver, Antonio, platí, mostra a tus compañeros. Pues sí, una vez me acuerdo que igual de haber visto eso en un documental, que lo comenta usted, que ciertos primates que están así en espacios limitados, tienden a imitar ciertos movimientos, ya sea de sus pares o inclusive de los humanos que llegan a verlos, como lo es la... Esa es ecopraxia. ¿Mande? Eso es ecopraxia. Ah, entonces... Pero lo que yo les digo son, hacen unos movimientos, por ejemplo, en su jaula, hagan de cuenta que siempre es el mismo movimiento. Recorren el mismo caminito en varias ocasiones. Si quieren, les presento un video mañana. Hagan de cuenta que es como si caminaran así, por ejemplo, en su jaula, ¿no? Van, se suben, bajan, dan dos vueltas y regresan. Van, suben, bajan, dan dos vueltas y regresan. Como que repiten un movimiento que los tranquiliza. O por ejemplo, el movimiento de balanceo o de arrullo, que es de adelante, atrás, adelante, atrás, ¿no? De hecho, muchas personas repiten ese movimiento de balanceo para relajarse. ¿Sí? Esas son estereotipias. Y los manierismos tienen que ver más bien con alguna conducta que el paciente tuvo en algún momento de su vida y que repite de forma involuntaria. Por ejemplo, tenía uno que hacía como el contamonedas, ¿sí? ¿Se han visto el movimiento de contamonedas? Exacto, exacto, Jessica. Justamente así es el movimiento de contamonedas. Entonces, ese movimiento lo pueden repetir de forma totalmente involuntaria si eran cobradores, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, gente que se dedicó a la joyería o así. O algún movimiento en específico lo puede repetir con mucha frecuencia sin tener ninguna razón lógica. Miriam, estabas desaparecida. Hasta ahorita apareciste. Es que no todos aparecen en la misma pantalla y le tengo que estar cambiando y se me olvida. Bueno. Entonces, así quedamos con los manierismos y las estereotipias. Los automatismos son ejecuciones automáticas de acto o actos que suelen representar una actividad simbólica inconsciente. La que sigue. O sea, solo el paciente sabe por qué hace tal o cual movimiento. En lo otro sí es más reconocible qué es lo que está haciendo el paciente. ¿Alguien más se salió? ¿No va? No. ¿No? Bueno. Esto ya, ya, ya agitación, hiperactividad. Ah, ok. Esto es importante, ¿no? Lo que es el sonambulismo. El sonambulismo y la, y la, ay, se me fue el nombre. Noctilalia, perdón. O sea, los que hablamos de noche y que nos movemos de forma sonámbula, son actividades generalmente inconscientes, pero que no te pasa nada grave. O sea, es difícil que cuando estás sonámbulo te salgas de tu casa y te atropellen porque mantienes cierta conciencia que te impide que te caigas, por ejemplo, ¿no? O sea, es difícil que alguien sonámbulo se caiga por la ventana. O sea, baja y abre la puerta y todo como normal. No hay como, o sea, generalmente, generalmente, porque puede haber gente que tiene conductas diferentes al sonambulismo, que pueden tener accidentes durante la noche. Pero quien es solamente sonámbulo, en realidad no, 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 no se accidenta, pues. Es capaz de buscar las llaves, abrir la puerta, salir sin hacer ruido. Y está inconsciente, sigue estando inconsciente. Está como que en otro plano de la percepción, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces, es capaz de no lastimarse, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Sí? Sí, doctora. Ah, la caticia. Sí, diga. No, estaba diciendo que sí. Es que está también mi audio desbasado por lo mismo del internet. Ok. La caticia es otro síntoma que se puede presentar como efecto colateral de los antipsicóticos. Y se manifiesta con la incapacidad de dejarse de moverse. Están mueve y mueve. Mueve y mueve. Se paran. Caminan. Regresan. Se vuelven a parar. No pueden estarse quietos ni por un ratito. ¿Sale? Entonces, a veces confundimos a caticia con ansiedad. Pero la caticia es un efecto colateral del medicamento. Y la ansiedad, pues todos han sentido ansiedad. Saben qué se siente. No siempre tienes ganas de estar caminando. ¿Sale? O sea, aunque estés muy ansioso, sí a lo mejor te mueves más, pero no de caminar. ¿No? Sino a lo mejor te truenas los dedos. O sea, puede ser otro tipo de movimientos diferentes. En cambio, la caticia es, no me puedo dejar de mover ningún segundo. ¿Ok? Bueno. Lo que sigue. Esto ya. Ok. Luego vamos a pasar a la parte del afecto. ¿Sí? Entonces, vamos a describir. Cuando decimos el afecto, no es, ay, tengo mucho afecto por ti. O sea, no. Para nada. Lo que nos referimos es, nos referimos al estado de ánimo. ¿Sí? A lo que sentimos. Entonces, aquí hay algunas definiciones importantes. Por ejemplo, ¿qué es emoción? Un estado de sentimientos complejos cuyos componentes psíquicos, somáticos y conductuales se relacionan con el afecto y el ánimo. O sea, no todo es lo mismo. A ver, por ejemplo, ¿cuándo sentiríamos emoción? Si ahorita te digo, a ver, vamos a escoger a uno en específico, a ver qué cara pone. A ver, Miriam, ya que te descubrí tardíamente, ¿qué pasaría o qué emoción sentirías si yo te digo que a partir de ahorita ya sacaste 10 en psiquiatría? O sea, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo, ni exámenes, ni nada. Ya tienes 10. No más por existir. Ya te puso cara de felicidad. Sí, muy feliz. Ok, todo es falso. Entonces, entristécete porque fue falso. Solo jugué con tus sentimientos, con tus emociones. ¿Sale? ¿Sí queda claro? O sea, yo siento algo a partir de la cuestión cognitiva, o sea, de mi razonamiento. Lo convierto en sensaciones físicas. ¿Qué se siente cuando estás muy, muy feliz? A ver, Adrián. ¿Cómo se siente estar muy, muy feliz? Pues, a lo mejor podrían ser los mismos sensaciones que sentimos cuando se activa, se sobreactiva el sistema simpático, como hormigueo en el estómago, o algo así. Respondiste justo como lo pensé, soy un genio, porque eres poco expresivo, ¿no? Eres serio, eres muy serio. ¿O no, Adrián? ¿Adrián o Jared, cómo te dicen? Jared. ¿Eh? Jared. Jared. Ah, o sea, no es Jared, es Jared. Ok, a ver, entonces, por ejemplo, Jared es muy serio, es poco expresivo, ¿sí? ¿Qué sentirías tú ahorita, Jared, si yo te dijera que no tienes manera de pasar la materia, que ya reprobaste solo por el hecho de existir? ¿Qué sentirías? Pues, agobiado. O dirías, maldita vieja. ¿No? Yo lo diría. Pero vean cómo Jared es todo decencia y no lo dice, aunque lo piense, ya está, se fue, es más, ya nos abandonó. Sí, de plano dijo, ya me voy, porque aquí me están atacando mucho. Perdón, me sacó de la reunión, ya volví. Sí, yo estoy aquí payaseando. Te digo que así, ya está, se salió, o sea, le molestó que le dijera. Entonces, si se fijan, aunque cada uno de nosotros expresa diferente, todos tenemos emociones. Algunos son muy expresivos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién es expresivo? Jessica es súper expresiva. Ay, sí, cierto. No, sí, lloro mucho. Lo sé, lo sé. Y otros son más serios. Por ejemplo, Erika es más seria. Mira, hasta pone cara de claro, soy toda una seriedad. A lo mejor es falso y cual qué, pero bueno. Algunos expresamos más, otros expresamos menos, pero todos tenemos expresividad emocional en mayor o menor medida. Todos sentimos la emoción, aunque la manifestación sea completamente diferente de las emociones. Entonces, ¿qué vamos a observar del afecto? El afecto es la expresión observable de la emoción. O sea, así como la conducta es lo que yo veo del pensamiento, el afecto es lo que yo veo de las emociones y sentimientos de la persona. ¿Sale? Por ejemplo, Antonio acaba de poner su foto y hasta parece que está ahí. Falso como manera de tres pesos porque no está ahí, es una foto, pero ni cuenta me había dado. Solo porque se cambió de ropa. Bueno, no va, creo que no. Pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a observar del afecto? Al afecto le vamos a observar el tipo. Perdón, Antonio, nada más era hacer el chiste. Entonces, ¿qué tipos de afectos existen? ¿Qué tipos de afectos existen? Tristeza, irritabilidad, alegría y ansiedad. ¿Sale? Casi todos los de intensamente. ¿Esos no eran sentimientos? Son afectos. Porque acuérdate que los sentimientos y las emociones no las podemos ver. Lo único que podemos ver es el afecto, que es la parte de la conducta. ¿Sí? O sea, lo que podemos ver. Por eso es que decimos que vamos a evaluar el afecto. No tanto los sentimientos o las emociones. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Doctora, ¿y a qué se refiere con el afecto hipertímico y hipotímico? No, no, no. Calmantes montes. Ahí voy. Ahí voy. Entonces, primero estamos hablando del tipo de afecto. ¿Sí? ¿Vieron todos intensamente? Pues ya llevan a mitad de la explicación. Es bonita. Es todo ternurita esa peli. ¿No? Entonces, ¿qué vemos en intensamente? Tristeza, ansiedad. Ahí ponen disgusto. Pero en realidad, ¿disgusto qué? Es como entre tristeza, enojo. No lo consideramos en psiquiatría. Nada más hablamos de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad y alegría. ¿Ok? Eso es el tipo de sensación. Ahora, esto que tú me preguntabas, bueno, obviamente viene a trabajo. Espérame. Es que no me acuerdo si lo dice o lo explico. Sí. Ok. No. 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 Ok. Regresemos. Entonces, al afecto le vamos a evaluar también la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Si yo me dano la lotería, ¿cómo debería estar? Estallando de felicidad. Emocional. Ajá, ¿no? Me dan así, ¿no? Si alguien se me muere, ¿cómo tendría que estar? Desanimado. Triste, ¿no? Llorón, enojado, ¿no? Si yo repruebo a Jared, como le dije, ¿cuál sería el afecto esperable para Jared? Enojo. Enojo. Enojo o tristeza, según sea el caso, dependiendo de la situación, ¿no? Si yo, no sé, de acuerdo a cada circunstancia esperamos, por lógica, un afecto específico. ¿Qué pasa si yo en lugar de reírme por ganarme la lotería me pongo a llorar? Me dan tres cachetadas, ¿no? O sea, como que no vendría el caso tener ganas de llorar cuando te acabas de ganar o te acaba de pasar algo muy bueno. A menos que llores de la felicidad, ¿no? De tristeza por algo muy feliz, pues estaría el afecto, ¿sí? Sería un afecto incongruente o inapropiado, ¿sí? Por ejemplo, si a alguien, a alguna gente le pasa cuando fallecen sus familiares, que le da risa. Y está risa, 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 risa. Es terrible porque todo el mundo lo juzga y lo critica, pero no lo puede evitar, ¿sí? O gente, por ejemplo, que hace como que no siente nada, como que en realidad no tiene percepción de que pasó algo malo. ¿Sí? ¿Clarísimo? Ese es un afecto inapropiado, ¿mande? Pero podría ser ahí la utilización de mecanismos de defensa, o sea, que sí sienta verdaderamente feo, pero... Sí, claro. ¿Sí? No lo pueda manifestar. Por eso se llama afecto inapropiado. O sea, no es que esté bien o mal, no lo vamos a calificar. Simplemente es que es raro. No esperaríamos eso en una persona, ¿no? No es lo habitual, por eso le llamamos afecto inapropiado. Nada más. La intensidad es lo que alguien decía, ¿no? Lo que es hipertímico e hipotímico. ¿Qué cantidad de emoción hay? A mí me choca esa clasificación porque en realidad a veces es como difícil definir qué tan hipertímico o hipotímico. Ahí se utiliza además lo que es placentero y displacentero. Por ejemplo, hay hipertímico placentero. ¿Qué sería eso? Pues felicidad, ¿no? Hipertímico displacentero. Es que siento mucho, pero feo. Por ejemplo, ¿cuál sería un hipertímico displacentero? Una persona con depresión, por ejemplo, ¿no? Porque ahí tienes que poner matiz depresivo o matiz irritable. No se metan a hacer eso. No sufran. Nada más. O sea, yo lo que quiero que aprendan es el afecto como lo ven. No le tienen que poner mucho, poquito, mediano o más. O sea, no importa. Nada más póngale afecto triste, afecto ansioso, afecto irritable. ¿Cómo se llama el afecto cuando es normal? Por ejemplo, el de ustedes, que si les cuento un buen chiste se ríen, pero si les digo algo triste lloran. ¿Eutímico? Eutímico, exacto. Exactamente. Cuando hablamos de un afecto normal, se llama afecto eutímico. ¿Sale? Ahora, al afecto también le vamos a valorar otras cosas. Por ejemplo, la resonancia. ¿Les ha pasado, por ejemplo, de repente, que hay gente que llora y no les genera la más mínima sensación de consolarlos? O sea, hay gente que le decimos lágrimas de cocodrilo. No le crees la emoción. Sabes que está fingiendo. ¿No? No quiero ver a ninguno de ustedes con lágrimas de cocodrilo al final de las tres semanas diciéndome que trabajó mucho y que sacó cero y que, por favor, no, que sacó nueve y que le suba diez. Entonces, ¿cómo odio a los pitufos que hacen eso? Así verdaderamente los odio. Porque hasta te lloran. Si es que tengo nueve y me va a costar trabajo elegir hospital. Entonces, ajá, güey. Y entonces, eso es muy... ¡Qué bonito! Lidice es un pájaro. Verde. A ver, ponlo, que se vea. Si no vas a sacar cero. Nada más es cuando le dé la gana. ¿Cómo se llama? ¿Chico? Sí, lo vimos. Todos lo vimos. Bueno, regresando al tema. O sea, ¿qué onda con esta clase? Tienen gatos, pericos. Bueno, en realidad, yo tengo de mascota un conejo, pero no estoy en mi casa, por eso les enseñaron al perro, al hit. ¿No? Pero bueno. Regresando al tema, íbamos en que el estado afectivo puede ser resonante o no. Es decir, puedo sentir con lo que la otra persona siente el mismo sentimiento. Hay gente que actúa tan bien que te dan ganas de llorar. ¿No? ¿Cuál ha sido la película con la que más han llorado? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Todos los caminos llevan a casa. La vida es bella. A chico. ¿Lloré en serio? Bueno. No, espérate. Cuando se van a ir a la cosa a quemarse, pues, si no lloras, eres una persona sin sentimientos. O sea, sí. Quien no lloró, no tiene sentimientos. A ver, dijeron que la vida es bella. ¿Quién dijo que la vida es bella? Yo, Diego. A mí se me hace excesivo, ¿no? Se me hace así. Esa película me parece así como... Ahí no exageren, eso ni se puede. Ah, sí. Jamás. Imagínese ahí bromeando en el campo de concentración. Sí, pero fíjate. Este sería un acepto inapropiado. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, si es que el arte... Yo concuerdo con Diego de que yo lloré. ¿Sí? Ah, pues, qué chilletas, ¿no? No, no es cierto. No, sí puede ser para llorar, porque en realidad es lo que están tratando. El hombre es tan buen actor. O sea, la película me parece increíble. Pero es tan buen actor que sí te dan ganas de llorar. ¿No? Porque obviamente, pues, no es real. No es una película basada en hechos reales. Simplemente, pues, es una... O sea, quisieron hacer como una parodia de todo lo que pudo haber pasado, ¿no? ¿Qué otra película? Esa otra que dijeron nunca la he visto. Un monstruo viene a verme. Ah, esa tampoco la he visto. Pero la de Gachi sí, es muy triste. ¿En dónde va con el principito? Bueno, yo no. A ver, ¿qué otra película les hizo yo ahora? La tumba de las luciérnagas. ¿La qué? La tumba de las luciérnagas. Yay. No la vi. Sé que es así. Todo el mundo me ha dicho que es lacrimógena. Por eso no la he visto. Ay, ya es suficiente lloro en la vida como para llorar más. ¿Quién más? La de todos los que me llevan a casa. La de Tierra de Oso. La de Tierra de Oso. La de Tierra de Oso sí, 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 aplica. ¿Qué otra? La de la razón de estar contigo. Es la del perro, ¿no? Es la de Hachi. ¿No? No, sí es de un perro, pero no es la de Hachi. Ay, pero siempre que hay perros involucrados, todos lloramos. O sea, ¿sí o no? O sea, lloramos más con los perros que con las personas. O sea, y Francisco así bien odio, o sea, yo odio a los perros. O sea, buenísima onda. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al otro lado. ¿Les ha pasado de repente que hay risas en internet o gente que se ríe y te tienes que reír a fuerza? Te contagian la risa. Se ríen con tantas ganas que no más de, aunque ni tenga ganas de reírme no más, aunque no sepa ni de qué, nada más de escuchar la risa te dan ganas de reírte. O sea, lo que quiero hacerles aquí hincapié es que las emociones o los afectos son contagiosos. ¿Qué pasa si ves a alguien que está muy ansioso? ¿Te da ansiedad? Si está alguien muy ansioso, se te pega la ansiedad. Hay pacientes que hasta dicen, ay, güey, ya. Así sale el paciente y dice, ay, ¿qué? ¿Por qué estaba nervioso? Porque el otro estaba ansioso. ¿Sale? Justamente por eso, ¿sí? Y eso se llama resonancia afectiva. Ok, y la última característica que menciona aquí es la constancia afectiva. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener un estado de ánimo que se mantiene por un tiempo específico o puedo de repente quedarme sin sentimientos. Fernanda, ya vi que no estás, ¿eh? No huyas. Ya vi que es fotito. Mira, ya ahí rápido le pone. No, doctora, es que se está trabajando mucho. No, está bien, le puedes apagar, nada más te estaba molestando. ¿Qué sería usted si yo no los molestara? O sea, no habría diversión. Bueno, entonces, no le vayan a decir eso a los coordinadores. Así de, mi doctora me bulea, es una cruel. Sáquenla de aquí. Si a alguien le molesta lo que le digo, puede reclamar, ¿eh? No hay problema. Yo acostumbro a decir cosas a veces inadecuadas. Pero si a alguien no le parece bien, me lo dice, por favor. ¿Sale? Bueno, entonces ya quedó, les decía, por ejemplo, hay gente que ahorita puede estar de muy buen humor. Le dices cualquier cosa y ya se irritó. Y ya valió que eso. Ya está enojado todo el tiempo. O al contrario, esa gente que está así, le dices cualquier cosa y ya se puso triste. Y está llore, llore, llore sin ninguna explicación. ¿Sale? O gente que venía muy triste y de repente por alguna razón lo pusiste feliz. Y le dura tres segundos la felicidad y luego se vuelve a ir al hoyo. ¿Sí? A eso le llamamos la constancia afectiva. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a mencionar algunas cosas del afecto. ¿Sale? Por ejemplo, ya el efecto inapropiado ya lo vimos. El afecto embotado es un poco esta reacción que puede tener una persona, por ejemplo, cuando se muere. Que no hay como esa capacidad de expresividad normal del afecto. ¿Sí? Sino que se quedan como medio pasmados. Lo mismo es, o sea, cuando es excesivo se llama embotamiento, pero también se puede llamar constricción. Que es una reducción de la intensidad del tono emocional, aunque no es tan grave como el embotamiento. Esto es muy frecuente, que se llama aplanamiento afectivo. O lo que le llamamos facies hierática. Casi no se usa. Siempre usamos aplanamiento afectivo. Y es como esa disminución en la expresividad facial, en específico, de la expresividad emocional. ¿Sí? Lo que decía, por ejemplo, Jared es como poco expresivo. Tiene una cara como más aplanada. En cambio, por ejemplo, todos los demás. Por ejemplo, Antonio se ríe mucho. Hace muchas caras, por ejemplo. ¿No? Igual Daniel se la pasa riéndose. O sea, no lo escuchamos, pero se la pasa riéndose. Como su chiste. Me avisas para que me mueva, ¿eh? Entonces, son expresividades diferentes. Cuando es algo, digamos que, un poquito más anormal, hablamos de aplanamiento afectivo. O sea, no hay esa misma capacidad de expresar. ¿En quiénes vemos aplanamiento afectivo? En los pacientes con esquizofrenia o en los pacientes con demencia. Es donde con más frecuencia vemos aplanamiento afectivo. ¿Ok? Sí, doctora. La habilidad afectiva nos dice, nos habla de cambios rápidos y bruscos en el tono emocional que pueden o no estar relacionados con eventos externos. Pero el chiste es que hay un cambio dramático en las emociones. O sea, tú te puedes, o sea, normalmente, por ejemplo, es difícil que te pongas a llorar así abiertamente, ¿no? O sea, en frente de los demás. O sea, sería raro, por ejemplo, tendrían que tener la habilidad, por ejemplo, de que para llorar ahorita durante la clase. Sí ha pasado, ¿eh? Porque luego algunas cosas nos pueden pasar a todos. Desgraciadamente, no tenemos certeza de que la vida será bella y que nada malo nos pasará solamente por estar estudiando medicina, ¿no? Entonces, a veces hay como gente que se pone a llorar o cosas del estilo. Pero generalmente, aunque te pase algo medianamente malo, te aguantas y constriñes, ¿no? Hasta que ya te vas tú solito. Entonces, ya chillas a gusto, a moco tendido. ¿Sale? Entonces, cuando hay la habilidad, hay esa incapacidad de mantener el estado afectivo. Niños, silencio, por favor. Disculpen, ¿eh? No me referí a ustedes. Sino al escandaloso de mi sobrinito. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya me... Ahora sí, como dijo Murillo Karam, ¿no? Ya me cansé. No saben ni por qué digo eso, ¿verdad? O sí saben. Un punto a quien sepa por qué digo que Murillo... Cuando dijo Murillo Karam, ya me cansé. ¿En serio ninguno sabe? Voy a llorar, niños. No, mejor... ¿Nunca escucharon hablar de los 43 desaparecidos? Ah, sí. Ah, bueno. Pues en una conferencia de prensa, el güey dijo... Ah, ya. Ya me cansé. Y todos lo criticaron. ¿No se acuerdan? ¿No ven las noticias de los niños? Están en el hoyo y siguen cavando. Nadie ganó el punto extra. Qué triste. Bueno, Francisco, aunque sea, dijo... Sí, ajá, sí me acuerdo. Por lo menos fingió. Oigan, es que tienen que ver más noticias. Tienen que enterarse del mundo. No pueden cerrarse. Por ejemplo, ahora no saben que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, acusó a Enrique Guzmán de abuso sexual. No es cierto. O sea, ¿cómo no saben que eso es tan importante? Eso sí lo han buscado de tocarla, pero al de violación no han dicho quién. ¿Ves? Eso sí bien que saben, chismosos. En cambio, en cambio, no saben de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es que en serio... Yo más o menos sé del tema. Ay, perdón. Pero es que fue súper famoso, porque imagínate que con tantos muertos, el güey así por sus calzones dijo, ah, ya me cansé y acabó con la conferencia. ¿O no se acuerdan cuando Peña Nieto dijo, está bien, ya sé que no me aplauden? Súper sí. Súper sí, ¿no? O sea, claro que sí. Yo me sé la nueva de esa. Es la de Andrés Manuel diciéndole a las chicas del 8 de marzo que por qué no aplauden y agradecen estar con él. ¿Neta dijo eso? Cuando le estaban tomando las fotos, les dijo, ¿por qué no aplauden y dicen nada? Les dijo a todas las de su gabinete y las chicas no dijeron nada. Oh, my God. También dijo que era gracias a su gobierno que hacían las marchas. Qué escoquete. Bueno, es que este ya no da una. O sea, neta, ya no sé quién era peor, si Peña Nieto o López Obrador, ni a cuál irle. Ni a cuál irle, la verdad. Pero bueno, yo sé que ustedes son totalmente morenistas y que son así súper fans de López Obrador. Sobre todo porque a todos nos dio la beca. Y digo, a todos de esa forma chistosa. Sí, les da menos que a los ninis, ¿no? No, ni nos las dio. Y los ganó en el grupo. Hijo de su Pink Floyd. Como el loco este que dice que, ¿cómo es posible que cobremos las consultas en 500 pesos? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está la justicia social? ¿Lo leyeron? Que todos, como médicos particulares, debíamos cobrar menos de 500 pesos la consulta. Con ganas de decirle, oiga, güey, ¿sí sabe que pagamos renta, luz, agua, teléfono, al asistente? O sea, qué peor con el güey. Pero bueno, ¿alguien todavía ama a López Obrador? Digo, a saber. De una vez díganlo, porque le voy a bajar un punto. No, no es cierto. No, no es cierto, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo sé que tendríamos que ir más rápido, pero este es el tema donde siempre me tardo más, porque me interesa mucho que sean capaces de hacer un examen mental. Y ya vi que con una explicación no queda, ¿verdad, Paola y Nathalie? Porque la misma clase ya la recibieron una vez, ¿cómo es posible? Voy a hacer berrinche. ¿O no es cierto que ya lo vieron, Paola y Nathalie? ¿Sí? ¿Nathalie, no? Sí. Yo con usted no, no lo vi, porque ya no llegué. ¿No? ¿Por qué? Porque hace un año me salí y no me salí antes de que llegara la psiquiatría. Está bien, estás perdonada. Ok, Paola, estás sola en este sufrimiento. Porque sí ya te sacaste 10. ¿Así que? Así como le digo a mi hija, no sé qué significa, pero... A estudiar, ¿eh? Me gustaría mucho que por lo menos terminando el curso, cuando menos puedan hablar básicamente de los padecimientos más comunes y que sean capaces de hacer una interconsulta apropiadamente con un examen mental apropiado. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa. No que sepan patología psiquiátrica, porque en dos horas no puedes enseñar una patología completa. Está en China, ¿sale? Entonces, me interesa mucho que la próxima vez, bueno, vamos a terminar todo lo que nos falta del examen mental y vamos a empezar depresión, ¿sale? Espero que sí me dé tiempo, pero es que yo hablo mucho y de repente me tardo. Pero no importa. O sea, aunque veamos los temas, que veamos, que los veamos muy bien, ¿sale? Para que podamos tener seguridad, ¿de acuerdo? ¿Nudas o preguntas hasta aquí? A todos les voy a poner 10, ya en buena onda. Entonces, si alguien no quiere entrar a clases, me vale que eso, le voy a poner 10. Solo quiero que entren si les interesa. Si su interés es aprender, entren. Si no, están excusados. Ay, sonó horrible. Están perdonados. ¿No? Si alguien no quiere entrar a clases, yo no tengo problema. No me digan, ay, no voy a poder entrar. Les voy a poner a todos 10, en serio. Fuera de broma. Si les voy a poner a 10 a todos. Entonces, bueno, a lo mejor 2 o 3 tienen que sacar 9. Ya veremos quién sacará 9, ¿no? Pero si alguien dice, ya no quiero volver a entrar, así tienen el valor civil de decir, ya no quiero, le pongo 10 nomás por los canates de decir que ya no quieren entrar a clases. Sí, lo siento, qué vulgar. Sí, todos entendieron. Valor civil para decir que no quieren entrar a clases. ¿Sale? Bueno, entonces, vayan leyendo un poquito del Kaplan. La verdad es que yo no lo estoy diciendo, sobre todo en la parte de examen mental, como viene en el Kaplan. Así que no se preocupen de que, como lo sé, lo que me interesa es que en el Kaplan lo describen por tiempos. Es decir, la infancia, después describen la edad adolescente, luego juventud, etc. O sea, es decir, lo describen de acuerdo al ciclo vital. Pero para mí, a mí me parece que eso es más difícil. Entonces, yo les enseño una forma más simple de hacer el examen mental y de hacer la historia clínica psiquiátrica. Por eso se siente como que mucho más simple, porque en realidad lo es. ¿Sale? Entonces, nada más quiero que lean para que vayan conociendo. ¿De acuerdo? No necesito que sigan un orden perfecto, ni les voy a pedir trabajo, ni nada. ¿Sale? Lo que quiero es que aprendan, que se dediquen a aprender. Vamos a ver si es cierto que eso ayuda. La verdad es que es muy difícil mantener la atención a distancia. Entonces, me es muy importante que lo que no tengan claro me lo digan. ¿Ok? Para que podamos revisarlo. Vamos a tratar mucho de que esto sea interactivo y de que más o menos les voy a presentar videos y cosas así, porque se supone que esta materia debiera ser completamente clínica. Pero pues ahorita está en chino, ¿no? Entonces, pues aunque sea videítos y que les haga actuaciones de cómo se comportan los pacientes. ¿Va? Anjilka, soy buena actriz. Confirmo. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos mañana igual a las 7. ¿Ok? Descansen aunque sea un ratito. Buenita noche. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora.